Este programa es presentado por I Love, Coral Gables, EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Venezolanas y venezolanos, ninguna sentencia detendrá la verdad de lo ocurrido el 28 de julio, ni está por encima de la soberanía popular. Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente y tenemos las actas que lo demuestran. Desde que Nicolás Maduro acudió al que debería ser el máximo tribunal de la nación, sabíamos que no buscaba otra cosa que negar la verdad y seguir escondiendo las actas con una irrita decisión judicial. Dictaron una sentencia para complacer al régimen, una sentencia que en lugar de abrir un camino a la paz, solo agudizará la crisis que vivimos. El mundo sabe que el TSJ desde hace mucho tiempo dejó de ser un tribunal imparcial y al servicio de la justicia para convertirse en el brazo ejecutor de Nicolás Maduro. Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados. muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional imparcial, independiente y confiable. Eso es lo único que deben hacer. Por más vericuetos que busquen, la verdad se impondrá y nuestra amada Venezuela entrará por el camino de la justicia, la paz y la libertad. Viva Venezuela libre, gloria al bravo pueblo. Hola, ¿qué tal? Esa es la declaración de Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Y esa es la respuesta a la sentencia del tribunal ilegítimo. El fiscal, pocos minutos antes de arrancar este programa, realizó varias afirmaciones que no son correctas ni son conformes a derecho. Primero, pretender descalificar a Edmundo González como secretario mío es una irresponsabilidad, además de una ignorancia. Edmundo González, su cargo era ministro consejero de la embajada y luego fue embajador titular en varios países y terminó siendo embajador con Chávez, con Chávez. Es toda una larga trayectoria de carrera diplomática en el que fue ascendiendo por mérito. Segundo, no he visto y ni he escuchado alguna descalificación realizada por Edmundo González. Tercero, tal es que no te tome en cuenta, ¿quién te toma a ti en cuenta? ¿Quién te toma a ti en cuenta? Recuerdo pocas horas antes de irme yo de Venezuela, que me viste tomando un café y te acercaste a mí y hablaste hasta decir todo del gobierno que no te tomaba en cuenta, etcétera. Ahora te cortas las venas y vas a Cuba y te arrodillas, etcétera, etcétera. Ya sabemos lo que tú eres y no merece la pena tomarte en cuenta. ¿Qué opinan de los siguientes gobiernos? Ruedan. Que es el comunicado, exactamente. Gobiernos de 11 países desconocen sentencias del TCJ que valida fraude electoral en Venezuela. Comunicado en conjunto, los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay publicaron un comunicado en conjunto en el que rechaza la sentencia del tribunal. Sigo. Ahora voy a los Estados Unidos. DBTV, el Twitter. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada. Ahora es el momento de que los partidos venezolanos inicien conversaciones sobre una transición respetuosa y pacífica. Señala el comunicado publicado por el Departamento de Estado bajo la firma del secretario de Estado, Bedal Párez. Continúo. Presidente de México. El presidente de México esperará hasta que se publiquen las actas electorales de Venezuela para fijar posiciones. ¿Dónde están las actas? ¿Tenemos el audio? Colóquelo, por favor. Vamos a esperar que den a conocer las actas, porque ayer el Tribunal Electoral de Venezuela sostiene que ganó la elección el presidente Maduro y al mismo tiempo recomienda que se den a conocer las actas. Creo que hay una fecha en la resolución. Entonces vamos a esperar a que se den a conocer las actas, porque al parecer resuelve el tribunal. El hecho es que el mundo y los venezolanos no se comen cuento. El pueblo habló y habló claro. El 28 de julio. Y los que estén en Miraflores no se sostienen. Breve pausa y seguimos. Tenemos programa especial.